Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma Llena mi alma Con tu presencia Llena mi alma Con tu poder Llena mi alma Con tu amor Llena mi alma Llena mi alma Con tu presencia Llena mi alma Llena mi alma Con tu poder Llena mi alma 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 Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname y con tu amor Y lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu, ven sobre mí Lléname mi vida Lléname mi alma Ven y lléname mi sangre Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y lléname mi alma